En un acto al que asistieron miles de guatemaltecos, se inauguró la temporada de fiesta de fin de año con el encendido del árbol navideño, que con más de 40 metros de altura, es reconocido como el más alto de Centroamérica. El árbol pesa cerca de 95 kilos, está iluminado con 1.555.000 luces LED y 32.000 luces en la coronilla de la estructura, que fue armada con 8.328 placas metálicas y ramas de aspecto natural. Luego de un show con llamativas coreografías, música y canciones de la temporada navideña, el cantante Pedro Cuevas fue el encargado del conteo para el encendido del árbol. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.